hola a todos bienvenidos un día más a mi canal hoy estoy por aquí para traerles un vídeo en el que les voy a ayudar a escoger el mejor contorno para nuestros ojos pero antes de comenzar el vídeo como siempre los voy a invitar a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de modo que cuando suba un vídeo youtube les haga la notificación y decirle también que en la cajita de descripciones de este vídeo voy a estar dejando mis redes sociales por si desean seguirme en alguna de ellas y sin más nada que decir vamos con el vídeo con la cantidad innumerable de cosméticos a veces nos sentimos perdidas uno de los que no nos puede faltar sobre todo a partir de cierta edad es el contorno de ojos esta cremita que normalmente viene en pequeños frascos es de gran utilidad para acabar con la mirada cansada con las ojeras y las arrugas de la zona pero que es un contorno de ojos es una crema formulada específicamente para la piel sensible y delicada del contorno de los ojos el uso de un contorno de ojos favorece la microcirculación de la sangre que es débil en esta zona del rostro y llega a las ojeras y bolsas debajo de los ojos que dan un aspecto de cansancio pero para qué sirve un contorno de ojos una de sus funciones es quitar las ojeras pues para las ojeras marrones buscaremos contornos con ingredientes que controlen el exceso de pigmentación como el ácido cógico o el ácido ferúlico y para las ojeras moradas o azuladas nos interesan los cosméticos con vitamina k y cafeína que actúan como descongestionadas otro de los objetivos de un contorno de ojos es reducir las líneas de expresión para aliviar estas arrugas que empiezan a aparecer a partir de los 30 nos conviene utilizar un contorno de ojos hidratante que también ayudará a prevenir que se hagan más profundas y qué pasa si ya esas arruguitas están formadas pues ningún cosmético hace milagros pero un buen contorno de ojos con principios activos potentes ayudará a rellenar las arrugas y disimularlas para ellos debemos fijarnos en contorno de ojos con efecto lifting un contorno de ojos aplicado con constancia reducirá el aspecto de las arrugas y rejuvenecerá visiblemente el aspecto de la piel del contorno de los ojos y combatirá los signos de la edad y el cansancio como las líneas de expresión o la flacidez del párpado notaremos la piel más descansada hidratada y elástica y una gran pregunta es cómo se aplica el contorno de los ojos se aplica tanto en el párpado superior como en el párpado inferior lo más común es que un contorno se pueda usar en ambas zonas se recomienda cubrir la zona de la cuenca inferior la superior e incluso el entrecejo también podemos aplicarlo del centro a la 100 es mejor hacer una técnica de arrastre desde el centro hasta la 100 fomentando el drenaje linfático para aquellas pieles propensas a retener líquidos pero no para todo tipo de pieles otra manera de aplicarlo es dando golpecitos con el dedo no obstante en contornos de ojos se necesita promover la circulación y será bueno dar suaves toquecitos con cualquier dedo siempre que se tenga cuidado con la presión y un consejo es aplicar poca cantidad muchos casos de cúmulos de grasa en el contorno viene por la aplicación excesiva de cantidad de producto al ser un cosmético con altas concentraciones bastará con el tamaño de un grano de arroz para ambos ojos y una pregunta muy habitual es cuando aplicar el contorno los signos de la edad empiezan a hacerse evidentes alrededor de los 30 años por lo que se estima que a los 25 años de edad es ideal para empezar a utilizar el contorno de ojos y ahora sí les voy a hablar de los cinco mejores contornos de ojos del mercado y en el primero tenemos hidro voz de neutrógena su fórmula de gel liviano consigue despertar los ojos cansados y ayudar a desvanecer los signos de fatiga perfecto para pieles secas ya que se define como humectante e hidratante no es el mejor para las ojeras pero sí para hidratar la zona del contorno el siguiente es olay retinol 24 horas es una crema de ojos de noche suaviza visiblemente las líneas y potencia la luminosidad y textura uniforme del contorno de los ojos nos gusta que su fórmula no incluye tintes fragancias o aceites artificiales siendo oil free es de rápida absorción no deja ningún efecto graso al contrario unifica la piel suaviza y da luminosidad y en tercer lugar tenemos a ciaja anti shadow contorno de ojos este contorno de ojos de ciaja si reduce las ojeras además de hidratar tonificar y tensar ligeramente la epidermis y nos gusta porque está a un precio muy accesible y que sea para todo tipo de pieles y edades y en cuarto lugar tenemos a l'oreal parís con revitalit filler serum de ojos el serum de ojos de l'oreal con ácido hialurónico hidrata intensamente y rellena las líneas de alrededor de los ojos y corrige las ojeras su textura es ligera y fresca y aunque su precio sea algo más elevado los resultados están asegurados y en quinto lugar y no menos importante tenemos cristal perl contorno de ojos de piluca barrao el contorno de ojos cristal perl con una fórmula patentada presenta una textura ligera y agradable al tacto su principio activo es el amino caviar un lujoso principio activo natural y marino que aporta en la fórmula regeneración reparación de la piel nutrición e hidratación los ingredientes ecológicos puros y de alta eficacia bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y si es así darle un me gusto y como siempre los voy a invitar a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de modo que cuando suba un vídeo youtube les haga la notificación y decirle también que por aquí les voy a dejar un vídeo nuevo un vídeo recomendado y sin más nada es decir un besito y hasta el próximo vídeo bye bye